Mi gente, vamos a hablar acerca de la situación que se vuelve a reactivar de la señora, ¿cómo que se llama? Briante, mi gente. Briante es la novia, ex novia de un guito guá, que todo el mundo sabe que Briante estuvo involucrada en ese lamentable accidente que terminó con la vida del ciudadano haitiano, mi gente. Una cosa muy dolorosa para la familia de la persona en cuestión y sobre todo para la gente que esperaba, conchole, que un guito guá pagara por eso. Pues mi gente, ha nacido, ha nacido una nueva controversia porque ya el caso se está asumiendo como debió asumirse desde un inicio, que un guito guá sea el principal señalado en esto y han salido diferentes versiones acerca de cómo fue que esto se preparó. Dicen que todo esto fue un plan de la misma Briante porque según el primo, que no son primos nada, de un guito, pero le vamos a decir el primo, ¿verdad? Aunque no son primos. Según el primo de un guito, fue Briante que le dio, le pagó 900 euros, dólares, que son como 45 mil pesos en República Dominicana, por ahí de las 50 mil pesos, por ahí 47 mil pesos, son 900 dólares. Ella le pagó 900 dólares supuestamente para que él se echara la culpa. O sea, que desde un inicio ella sabía de que un guito guá había sido la persona que había cometido el hecho. Pues eso es algo. Ella se dirigió a la Fiscalía de Tránsito, que es donde está la casa del conductor, en donde ella dio unas declaraciones a su salida. Vamos a escuchar lo que ella dice y vamos a escuchar, mi gente, la nota de voz en donde ella le está proponiendo el dinero, pero supuestamente alegadamente al primo de un guito. Vamos a escuchar, mi gente. Yo confío en que ellos van a hacer su trabajo. Una pregunta que la señora hace muy importante para el juicio. ¿Qué pasó que tú no declarabas antes de irte para los Estados Unidos? ¿Qué pasó? La autoridad nunca requirió mi opinión en nada. Eso aquí yo le iba a declarar. Yo desde que la autoridad me pidió mi opinión, yo declaré. O sea, nunca hablé anteriormente porque nadie me había preguntado nada. Pero vimos que el guito te dijo que tú te fuiste y estar en los Estados Unidos fue porque quisiste declarar. ¿Por qué así? Porque estando allá es que la fiscalía empieza a llamarme, a investigarme, a hacerme preguntas. Cuando yo estaba aquí, a mí nadie me llamó y me preguntó nada. Eso yo no tenía que declarar nada. Y ya está con los seguridades. ¿Qué es cierto que tú mandaste 900 dólares para el público, un guito? Falso. O sea, veo que ese rumor se está dando. Falso, todo eso es falso. Eso está en la mano de las leyes y como te acabo de decir, yo estoy 100% seguro que la autoridad de la República Dominicana va a llegar al fondo de esta investigación y van a resolver esto. Vimos que un guito también dio declaración aquí en la fiscalía también. Y él dijo que por qué tú, si no eres culpable, te fuiste a los Estados Unidos. Bueno, un guito dijo esas cosas. Pero vamos ahora, mi gente, a escuchar las notas de voz en donde ella tiene una conversación. Un guito reacciona a esto, mi gente. Un guito, tú sabes que un guito. Vamos primero a escuchar las notas de voz para detallarlas bien. Vamos a escuchar, mi gente. ¿Qué hay de cierto que tú mandaste 900 dólares para el público, un guito? Falso. Te lo sacamos. Te lo sacamos. Te lo sacamos. Te lo doy. Oiga. ¿Qué más pasa así para ti, tú sabes? Porque si mi cuñada me dijo que no pudo y entonces dime. ¿Cómo lo hago? Oiga. Yo puedo ir al banco, yo puedo sacar 60 mil, 50 y 10. Y ya te lo asimismo separado. Déjame hacerlo, me voy parado a cambiar y a hacerlo. Oiga, aquí estamos escuchando de darlo. Vamos a escucharlo de nuevo. ¿Qué hay de cierto que tú mandaste 900 dólares para el público, un guito? Falso. Te lo sacamos del banco y te lo doy. Si es más fácil así para ti, tú sabes. Si es más fácil para ti. Porque si mi cuñada me dijo que no pudo y entonces dime. ¿Qué la cuñada dijo que no pudo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo puedo ir al banco, yo puedo sacar 60 mil, 50 y 10. Y dártelo así separado. Déjame hacerlo, me voy parado a cambiar y a hacerlo. Ok, o sea. Supuestamente alegadamente, ella está diciéndole de que una cuñada de ella, o sea, no pudo sacar el dinero, no pudo hacerlo. Pero que ella se va a levantar y va a ir al banco a sacar 60 mil pesos para darle 50 por un lado y 10 por otro lado. Eso es lo que se escucha. ¿Cómo podríamos nosotros verificar que realmente es brillante? Bueno, no sé. Y segundo. Él dijo que fueron 900 dólares. 900 dólares no son 60 mil pesos. Al menos que en el mundo de Honguito o de quien quiera hacerle la maldad a ella, 60 mil son 900 dólares. O sea, es una cosa increíble. Honguito dice lo siguiente. Honguito habló, mi gente. Honguito habló. Y habló en vivo. Mira qué dice Honguito aquí antes de eso. Dice así, adivinen. Hay un dios ahí arriba. Eso lo hizo en una de sus cuentas que se llama Rubirosa Guami, mi gente. Honguito, ahora el tigre, ¿qué más cuenta tiene, mi gente? Porque él sabe que si pierde una, se olvida el mundo de él. Vamos a escuchar esto que él le dijo a su sobrita anoche. Él estaba transmitiendo. Feliz de la vida. No comprende, tú sufriste, que si no se hace por lo de su sobrita, no está viral. Ay, bobo, ay, bobo. ¿Por qué lo que? Es muy buena. Ah, Longuito. Así estoy yo, que me metí un tasis noche. Tú sabes, voy a cantar. Que tengo sabroso, tú sabes. Canto duro, güey. Ay, se siente Michael Jackson. Tengo tres paris, voy a llamar a San Pedro ahora. Tres paris, tres. Tres paris. Mira cómo que ando para que no hablen. Mira cómo que ando para que no hablen. Debiste poner primo ahí. Con chonfé. Con chonfé, hermano. Está bien. Está bien ahí, está bien ahí. Está bien ahí. Tienes que tranquilo, Chile. Con chonfé. Con los últimos y los diez, hermano. ¿Y cuánto paris hay hoy? ¿Y cuánto paris hay hoy? ¡San tres! Fue el primero. Qué relajo. Háganme el primero. El San Pedro. Primero el San Pedro. Es el flow. Coge mente, Longuito. Coge mente. Él dice que se ve bonito. Miren, miren. ¿Qué es lo que continúa? Bueno, muchas personas dicen, no, Longuito debió quedarse preso. Bueno, mano, miren. Lo voy a decir. Aquí estamos hablando de un accidente de tránsito. ¿Verdad? Un accidente. Escuchen, accidente. O sea, antes. La acción ocurre antes. Accidentes. Accidentes. Miren, miren. Estos accidentes, estas situaciones son muy delicadas. A veces, los casos donde una persona pierde la vida en un accidente, se toman muchos años. Años de investigación. Años de consulta. De comprobar ciertas cosas. Longuito, supuestamente, abandonó el área y la tipa, la brillante, sabiendo que Longuito no tenía licencia y que no debió darle el guía a Longuito, ella viene y busca a un primo de Longuito, que no es un primo nada, y le ofrece 60 mil pesos según una nota de voz que el grupo de Longuito acaba de hacer viral. El primo dice que fueron 900 dólares, pero 60 mil pesos son como 1.100 dólares, ¿verdad? 1.100, 1.200 dólares por ahí. Entonces, ella dice que no, que eso es mentira. Y ella dice que no había hablado porque a ella no la habían solicitado. Pero, mana, cuando estaba el caso, tú debiste abrirlo. Lo que pasa es que tú pensaste que el caso se iba a quedar ahí y que el primo de Longuito no iba a hablar. Pero, nada, ahora lo que hay que esperar es que las autoridades, mi gente, hagan su trabajo de decir, bueno, mira, el primo de Longuito le va a pasar esto por haber mentido, mi gente. O sea, mintió. O sea, cuando tú declaras un accidente, tú estás mintiendo ante un fiscal, o sea, ante la justicia. Él mintió. Y eso tiene sus penas. No sé cuál, pero algo malo debe ser, ¿verdad? Ella, realmente, el problema que ella puede tener es ante el seguro de ese JPEP. Porque ella, como adquiriente de un seguro, ella le entregó el vehículo, dado caso de que se le encuentre que Longuito fue el que estuvo manejando, le entregó un vehículo a una persona sin licencia de conducir, entonces, para que esa persona haga el acta ante la casa del conductor y se le entregue el seguro. Entonces, aquí va un problema del seguro y ella. Donde el seguro puso una cantidad de dinero para repararle ese vehículo al dueño, el propietario, que es la Rencal. Sí, es que realmente fue una Rencal que la rentó, pero aparentemente sí, porque hasta el pasaporte y todo se lo tenían, lo tenían bajo su poder hasta que ella entregara el vehículo y pagara. Ahí va a tener un problema con el seguro. Ella tiene que demostrar de que eso de darle dinero al primo de Longuito, eso fue... No, y también hay que ver si el primo de Longuito, que es la última parte, habla y dice, sí, ella me dio el dinero, pero ya de manera legal. Y ahí se va a sacar la conclusión. Ahí todo hizo tan feo. Pero el que está más feo es Longuito, realmente. Yo espero que ese muchacho pase diciembre preso, porque así nos quitaríamos un peligro en la calle. Hay muchos peligros en diciembre. Siempre hay peligro, pero con Longuito fuera sería mucho mejor. Mi gente, hablamos ahorita.